Tengo un padre que es mi amigo y es mi hermano Me comprende, me aconseja y me ha enseñado A vivir de mi trabajo, a vivir caballo honrado Lo admiro como hombre y mi sueño es igualarlo Me enseñó a amar a Dios y a servirle con ahín Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo Y a mi Dios yo le agradezco en tenerle a mi lado No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado Si mis hijos de mi piensan Lo que pienso de mi padre Le daré gracias a Dios Porque no he vivido en balde Si los veo en su camino No tendré dicha más grande Me enseñó a amar a Dios Y a servirle con ahín Es un padre bueno y noble Yo me honro en ser su hijo Y a mi Dios yo le agradezco en tenerle a mi lado No merezco en ser su hijo No merezco ese viejo Que amar a Dios me ha enseñado Me enseñó a amar a Dios Me enseñó a amar a Dios Y a servirle con ahín Es un padre bueno y noble Yo me honro en ser su hijo Y a mi Dios yo le agradezco en tenerle a mi lado No merezco ese viejo Que amar a Dios Que amar a Dios me ha enseñado Que amar a Dios me ha enseñado Gracias Gracias por ver el video.